Si se trata de ocultar un nombre o identidad, pues yo había hecho la mejor forma posible. Yo ya llevo dos años en mi canal, y aunque mi canal se creó en 2016, yo a partir del año pasado empecé a subir videos. Bueno, y ya que se está acabando el año, y que por culpa de la ley Copa, mi canal va a llegar a morir, y no podrán verme, pues les voy a revelar mi nombre. Si ya revelé mi cara, yo les revelaré mi nombre. Primero que todo, empezaremos hablando sobre el nombre completo de mi avatar, o sea, Warner. Bueno, para aquellos que no saben, el nombre completo de mi avatar es Warner Rodríguez Movisegundo. Bueno, así es como me lo he planificado yo. Desde que creé en Warner Movies, desde hace mucho. Para no hacer relleno, me pasaré a mi nombre real. Y ahora, lo que todo el mundo creo que estaba esperando, y creo que igual ustedes, igual lo estaban esperando. Y yo, voy a revelar mi nombre. Pues, solamente les quiero decir que yo, me llamo en total, Nicolás Manki Kodoi. ¿Ya ven? Ahí ya les revelé mi nombre. Jeje. Ahora sí, podrán morir en paz. Pues, esto es todo. Lamento si hice este video tan largo, o con el propósito de hacer clipbite. Pero da lo mismo. Si vinieron aquí, es porque quieren ver mi nombre real. Y yo de hoy en día ya tengo Paypal.me. Si quieren pagarme, abajo en la descripción les dejo el link. Soy Warner, o mejor dicho, Gabriel. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.